¡Hola! Soy Amanda, y hoy vamos a jugar mi juego. ¡Espero se diviertan! Nos vamos a divertir mucho. Querida Riley, esta carta tiene dos propósitos. Decir adiós y dejarte en herencia mi casa. Ah bueno, ya no voy a vivir debajo de un puente. Busca en el desván una cinta. Una vez que la veas, no habrá vuelta atrás. Siempre a tu lado, tía Kate. Ok, la tía loca. ¡Perfecto! ¡Uh, misterioso! ¡Un VHS! ¡Vamos a ver Shrek 2! Amanda en la cocina. Yo quería ver Shrek. ¡Hola! Soy Amanda. Y yo soy Wooly. ¡Grande Wooly! Quiero un peluche de Wooly. ¿Cuál es tu pastel favorito? No sé qué poner. ¿Papayas? ¿XD? ¡Mmm! ¡Eso suena delicioso! ¡Ok! Hoy vamos a hacer un pastel de manzana. Primero cortamos las manzanas. ¡Mmm! ¿Sabes qué podemos usar para cortar las manzanas? Oye Wooly, como que Amanda da vibras raras, ¿no? Las manos. No podemos usar eso. ¿Cómo que no? ¿A fuerza bruta? ¡Sí se puede! ¡Un machete! No podemos usar eso. ¿Cómo que no? Cuchillo, ¿por qué no? Buen trabajo. Podemos usar un cuchillo afilado. Ah, no creo que deberíamos hacer esto cuando estamos solos. ¡Cállate Wooly! ¡Mira! ¡Soy un pirata! Eso luce peligroso. Vale, Wooly. Vamos a cortar las manzanas. ¡Qué difícil ha sido! Ya casi tenemos todo lo que necesitamos para hacer el pastel. Solo nos falta un poco de azúcar. Mmm, ¿tú sabes dónde guardamos el azúcar? Ahora que lo pienso, ¿dónde dejo el azúcar? ¿En el refri? No, inténtalo otra vez. Acá. ¡Genial! Vamos a hacer un pastel. ¡Me siento como un niño! Vale, es hora de hacer un pastel. Primero, precalentamos el horno a 425... No creo que sea buena idea usar el horno por nuestra cuenta. Siempre hay que pedirle ayuda a los padres. Pues es que ahora mismo no sé dónde están. ¡Estamos solos, Wooly! Primero, precalentamos el horno a 425 grados. Después, ponemos las manzanas en el molde. ¿Es esto importante, Amanda? Si termina haciéndolo, voy a quedar como tonto. ¡Nuestro pastel está listo! ¡Qué ganas tengo de comérmelo! Wooly, vamos a comer pastel. ¡Chao! Ni invitaron, egoístas. ¡Ay, no! ¡Se cayó sola! A ver, a ver... ¡Uh! ¿Y esto? ¿Lo que había dicho Amanda era importante? Ok, tiempo listo. Mmm, falta algo. ¡Manzana! ¡Métete! ¡Ah, ok, ok, ok! ¿Plato listo? ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Le puse la manzana! ¡Ah, je, je! ¡Aquí está! ¡Misterioso! Ok, Amanda, ¿qué nos traes? ¡Hola, amigui! ¡Soy Amanda! ¡Y yo soy Wooly! ¡Hola, Wooly! ¿Qué es lo que más te gusta de tu vecindario? ¡Ah, por qué hay gente muerta en el piso! ¡Qué bien! ¡Eso me gusta! ¡En mi vecindario hay muchísimos amigos! ¡Amanda, están todos muertos! ¿De qué estás hablando? Hoy quiero mandarle algo especial a mi amiga. Primero, tengo que ir a la tienda y comprarle una tarjeta. ¿Sabes dónde está la tienda? Es esa, ¿no? ¡No soy tan inteligente! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a elegir una tarjeta! Mi amiga me ayudó cuando estaba triste. ¿Qué clase de tarjeta debería comprarle? ¡La que tú quieras! ¿Por qué me preguntas a mí? Ah, ¿esto? ¡Genial! ¡He encontrado la tarjeta perfecta! ¡Wooly, muévete, por favor! Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¿Yo también puedo comer algo especial? Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¿Dónde puedo comprar algo especial para mi amiga? ¿La panadería? No sé qué tiene de especial comprar pan, pero ¿qué? ¡Buen trabajo! ¡Vamos a comprar algo especial! ¡Quiero comprarle a mi amiga! ¿Qué? ¡Comprarle a mi amigo unas galletas! ¿Qué fue eso? ¿Puedes decirme dónde están las galletas? Amanda, ¿qué fue esa mierda? A ver, voy a apretar a Wooly. No puedo enviarle eso a mi amiga. ¡Uy, se enojó! ¡Apreto! ¡Quiero las galletas! Ok, ok, Amanda, ¿me calmo? ¿Galletas? ¡Eso parece delicioso! ¡Nos queda otra parada en el vecindario! ¡Es hora de ir a la oficina de correos! ¡Vamos a enviarle este paquete a mi amiga! ¡Se llama...! Espera, no me acuerdo. ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué no regresamos mañana? No es necesario enviarlo ahora. ¡No! Tengo que mandarle esto a mi amiga. ¡Ayúdame! ¿A quién tengo que mandarle el paquete? Amanda, en primera, vivimos en Latinoamérica. Ese paquete nunca va a llegar. ¿Cómo se llamaba la tía loca? ¡Kate! ¡Bien hecho! Ahora podemos enviarle esto a mi amiga. ¡Let's go! Espero que le gusten las galletas. Ese capítulo fue basura. A ver, ¿qué tenemos ahora? Ok, primero en la C. ¿Ves segundo? ¡A la primera! ¡Oh no, accidente! ¿De qué va a tratar esto? ¿Oh? ¿Woolie? ¿Eres tú? Hagas lo que hagas. ¡No! ¿What? ¡Kilicita a la oveja! ¡Oh no! ¡Woolie ha tenido un accidente! ¡Fuiste tú! Un accidente es cuando pasa algo malo, pero no es culpa de nadie. ¡Pinche loca! Te puedes hacer daño en casi cualquier sitio. A las 3 y 45 de esta tarde, estábamos jugando y Woolie se tropezó y se cayó. ¿Eso fue demasiado específico? No, no me estropeé. ¿Dónde parece que se hizo daño Woolie? Eh, Woolie, ¿estás bien? Esa parte de Woolie parece estar bien. Ah, loca. ¡Date prisa! ¡Se ha hecho daño! Deja a... ¿No me deja escribir otra cosa? Ok, rodilla. ¡Eso es! Woolie se ha hecho pupa en la rodilla. Pero si fuiste tú, hasta Woolie está enojado. ¿Quién puede ayudarnos cuando nos duele algo? ¿El doctor? Vamos a llevar a Woolie al hospital para ver al doctor. ¿En qué habitación podríamos encontrar al doctor adecuado para ayudar a Woolie? Ok, Woolie, me preocupas, así que voy a ser serio. Amanda, me duele mucho. ¿Cuándo llegará el doctor? El doctor no está. A ver si podemos ayudar nosotros a Woolie. Amanda, déjale estas cosas a los profesionales. ¿Qué herramienta podemos usar para ver la herida de Woolie? El monitor cardíaco, la máquina de rayos X o la báscula. Amanda, aléjate de Woolie. Lo siento, Woolie, te va a matar la radiación. ¡Eso es! Ahora podemos ver los huesos de Woolie. Woolie, no. No puede correr de la loca. ¡Oh, man! Tengo que salvar a Woolie. ¿Dónde está Woolie? ¡Woolie! ¡Oh! ¡Qué práctico! Bueno, aquí hay un problema. No sé usar este tipo de reloj. Sorry, gente. No soy tan inteligente. A ver, Amanda tenía un reloj con los palitos así. ¡Está embrujado, gente! ¡Woolie! ¿Estás ahí? ¡Woolie! Ah, aquí hay otro. Y no me acuerdo. Aquí está Laura. Y aquí la otra. ¡Perfecto! ¡Para nada me tomó 30 minutos hacer esta cosa! ¿Qué más falta? ¡Ah, tú! ¡Y falta un palito! ¿En serio? ¡Oh, ok! ¿Cómo iba a saber yo que esto estaba ahí? Es Laura que tiene en todos los relojes, así que... ¡Perfecto! ¡Un código! 826, perfecto. Amanda la aventurera. Todo se pudre. ¡Ay, no! ¡Hace un día estupendo para un picnic! ¿Cuál es tu comida de picnic favorita? ¡Uf! ¿Me comería una pizza familiar ahora? ¡Oh! A mí eso no me gusta nada. ¿Y a mí qué me importa? Amanda, ¿qué es ese olor? Nunca antes había olido algo así. ¡Es la niña! ¡No se baña, cochina! ¿Qué es lo que huele tan mal? ¿No me deja cliquear la maldita? ¿No es mi culpa que no agarres un jabón? ¿Esta cosa? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Esta sándwich apresa porque está podrido! ¿What? Este tocón también se está pudriendo. ¿Sabes por qué? Las cosas se pudren cuando ya no están vivas. ¿Sabes qué es lo contrario de vivo? Esta cosa parece creepypasta del 2008. Hola chicos, hoy vamos a hablar del capítulo perdido de Amanda. Lo opuesto de vivo, muerto. ¡Eso es! El tocón está muerto. Muerto es lo contrario de vivo. Los animales también pueden morir de diferentes maneras. ¡What the fuck! Mira al pobre señor son. ¿Por qué hay un arma? Está muerto y pudriéndose. ¿De dónde salió eso? ¿Quién crees que lo ha matado? La pistola, el cuchillo o las vallas venenosas de esta planta. ¡Fuiste tú loca! No creo que fue eso. ¡Wooly hace algo por favor! Agarra la pistola y disparale, no sé. Ha sido esa trampa para osos tan fea. El señor Zorro ni siquiera supo lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde. Amanda, esto ha ido demasiado lejos. No me gusta. Hoy hemos visto un montón de cosas. Un sándwich putrefacto, un tocón putrefacto y el cuerpo putrefacto del tondi señor Zorro. ¡Pobre Wooly! A veces. Siento como que yo también... me pudro. Amanda, aquí no hay nada podrido. ¿Qué opinas? ¿Tú también crees que todo se pudre? Claro que no, Amanda. ¡No te estoy preguntando a ti! ¡Qué loca! No. ¿Ves? Todo está bien por aquí. Todo está bien. ¿What? ¿Amanda? ¿Amanda? ¿Qué pasó? ¿Saque un final? Probemos con el código a ver qué pasa. 826. ¡Woohoo! ¿Un botón de pausa? ¿Lo pongo acá supongo? ¡Perfecto! Y ahora esta cosa. No tengo idea de qué significa esto. ¡Eh! Inteligente. Supongo que esto es para después. Tengo que esperar a que pase algo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué era eso? Ahora sí lo pauso. Ahora tengo que poner el horno así. ¡Listo! ¡Me mintieron! ¡Amanda, me mentiste! ¿Opa? ¿Qué pasó? ¿Perturbador? ¡Uh! ¿Qué es esto? Pastel de carne. Ok. Patata, champiñón y carne. Ya tengo los champiñones. Debe haber algo por acá. ¡Uh! 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 ¡Queso! ¡Rata carne! ¿Pongo el queso? ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Chefcito! A ver, según esto me falta patata. Y aquí dice patata. ¿Luna? ¿Por qué tanto macetero? ¡Uh! ¿Cómo que no? ¡Oh! 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 ¡Ciencia! Ven con papi. ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Estuve aquí 20 minutos! ¡El vecindario, pero más diabólicos! ¿What the fuck? ¿En nuevo eso? Amanda, ¿qué es eso? Ahora mismo no necesito ir ahí. ¿Esto te parece divertido? ¡Llévame a la tienda! Ok, ok, ok. Bueno, ¿puedes decirme a dónde tengo que ir? ¡Buen trabajo! Vamos a la tienda. Vamos a elegir una tarjeta a mi amiga. Ha pasado algo malo. ¡Súper! ¡Le moví el cerebro! ¿Qué clase de tarjeta debería comprarle? ¿Esta? No creo que eso le gustase. Creo que Amanda está un poco confundida. Willy, ¿por qué está pasando esto? ¡Esto es del diablo! ¡Shh! Aquí hay un secreto. Es mi cumpleaños. Tal vez podamos ayudarla. ¿Ayudar a la loca? Bueno. Ok, esta. ¿Seguro que eso es correcto? Yo creo... Eso parece. Estoy seguro de que a tu amiga realmente le encantará esta tarjeta. ¿Oye, habían unas notas ahí? Las voy a ver después. Mi amiga es... Mi amiga... Mi amiga está celebrando su cumple. ¿Cuál es la de los chuches? La carnicería. ¿Esto te puede ser de ayuda? ¡Qué pesada! ¡Genial! Vamos a... ¿Por qué has hecho eso? Amanda no hice nada. Se cambió solo. Ahora no encuentro la tienda de dulces. No sé a dónde podemos ir. ¿Puedes ayudarte? No hagas eso. Pero si no podía elegir otra cosa, loca. He dicho que no quiero entrar ahí. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Por qué no puedo pararlo? Esta no es la tienda de dulces. No me gusta nada de lo que hay aquí. ¿Crees que podamos irnos a cualquier otro lugar? Quiero algo especial de comer para mi amiga. Eh... ¿Carne de oveja? ¿Por qué no? Eso no es gracioso. ¿A qué sabrá Guli? ¿Quizá le gusten las salchichas? Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¿La carne? ¡Déjame salir! ¡Guau, Amanda! Esa es... Es una tarjeta de cumpleaños preciosa. ¡Quemó todo la pirómana! ¡Loca! ¿A quién debería enviársela? Kate. No creo que sea su cumpleaños. ¡Ah, Guli! ¡Es tu cumpleaños! ¡Oh, Guli! ¡Es tu cumple! ¡Ah... Probemos las notas. ¡Ahí están! ¡Woohoo! ¡Y solo me tomó 15 minutos! ¡Lore! ¿Quién está lista para helado y pastel? Está ocupada con su mejor amiga. Ok, esta niña Lauren está viendo el programa. Probablemente es fan de Guli como yo. ¡Oye, cielo! ¡Tenemos pastel y helado! ¡Es tu favorito! ¡Sabor chocomenta! Venga, cariño. Podemos ver a Amanda en otro momento. ¿Lauren? ¿What? ¿Todo está bien? ¡Lauren! ¿Lauren? Saben, creo que el show de Amanda está como embrujado. ¡Nah, en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! A ver... ¿Qué tengo que poner acá? ¡Ah! ¡Es el orden cuando fui a las tiendas! ¿Qué? ¿O qué? ¿24? Esto... Y esto. ¡No, no, no, no! ¡Diabólicos! Gats, intestinos. Espera, aquí había una caja. Sí, 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 sí. Gats. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Una cinta! ¡Y unas tijeras! ¿Opa? Amanda, ¿qué es una familia? Este me va a dar miedo. ¡Hola, amigui! Soy Amanda. Y yo soy Wooly. ¡Baa! Wooly ha hecho un sonido de animal. Ha dicho ¡Baa! ¡Porque es una oveja! ¿Tú sabes imitar a una oveja? ¡Baa! ¡Qué bien! ¡Suenas igual que Wooly! ¡Wow, sí! ¡Suenas igualito a mí! ¡Gracias! ¿Gracias, Wooly? La gallina hace... ¡Coco, co, 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 co! El cerdo hace... ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué divertido! ¿Qué fue eso? ¿Qué me pasa, loca de mierda? Quiero ir a ver a las gallinas. ¿Puedes decirme dónde están las gallinas? Pues aquí, supongo. ¡Genial! Vamos a ver esas gallinitas tontitas. ¡La casa está drogada! Veo a la mamá gallina y sus polluelos. ¡Oh, qué lenta! ¿Sabes cómo se llama el papá? ¿Pollito? No, no se llaman así. ¡Prueba! Estos mensajes van a ser importantes, estoy seguro. ¿Gallo? ¡El papá es un gallo! La gallina es la mamá y sus bebés se llaman polluelos. A veces, las mamás se comen a sus polluelos. ¿What? ¿What? ¡Niam, niam! Vale, vamos a ver otras familias animales. ¿A dónde vamos ahora? ¡Ah! Creo que toca visitar a las ovejas. ¡Tengo miedo! ¡Mira esa preciosa familia de ovejas! ¡Oh! ¡Todas las ovejas están donde tienen que estar! ¿Qué le pasó a Willy? ¿Otra vez? ¡Un gatito! ¡Hola, gatita! ¿Dónde está tu familia? ¡Pobrecito! Parece que esta gatita está muy sola. ¡Oh! ¿Cómo crees que se siente? ¿Se siente sola? Esta gatita está sola. No tiene a nadie que la ayude. ¡Oh! ¿Puedes ayudar a la gatita? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver, a ver. Presiono cuando salga el mensaje de... que salía en la tele. Supongo. ¿Hay que esperar? ¡Corre, Aradir! ¡Con tus patitas! ¡Corre, corre! Lo presiono. ¡Y gira! ¡Gira! ¡Gira! La tormenta hace. Ok. Ahora el tornado. Y aquí tengo que responder mal. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gira! 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 El tornado hace. ¡Uh! Me falta esto. Lluvia, creo. Aquí voy a apretar... La serpiente. ¡Inundación! ¡Ya lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Una araña! Todo se pudre. ¡El episodio perdido de Amanda! ¡Hola otra vez! ¡Soy Amanda! ¡Y yo soy Willy! ¡Hola, Willy! ¡Sí! ¿Qué crees que es lo que huele tan mal? ¡Tú! Cuando un animal muere, también se pudre. ¡El gato! Parece que esta gatita tiene problemas. Puede que se muera antes de que alguien pueda ayudarla. ¡Saca al gato de ahí! ¿Ayudamos a la gatita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amata! ¡Amata! ¡El gato! ¡Amata, el gato! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy dentro del juego! ¡Ah! ¡Me hicieron carne! ¿A cuánto alquilo de Aradir? Lo siento, muñeca. Así lo requiere la trama. ¿Qué? A ver. Baterías. ¿Robot? ¿Hola, robot? Creo que necesito un código. Esta cinta debe tener algo. ¡Uh! ¡15-03! ¡15-03! ¡Uh! Dale el pésame a Kate. ¿A la tía loca? ¿Pero no pasó nada? Ah. Ahora mismo no me apetece jugar. Eso fue deprimente. ¡Uh! ¿Pastel? ¿Ahora pastel? ¿Hola? ¿Amanda? ¿Wooley? ¿La cinta prohibida? Esperemos que Wooley esté bien. No, no tenemos mucho tiempo. ¿Confías en mí? Obvio que sí, Wooley. ¡Wooley! ¿Estás preparado para una aventura? Amanda, sabes que no puedes. Wooley ha tenido un accidente. Cuando un amigo tiene un accidente a veces, nadie puede ayudarlo. Pero podemos intentarlo. Pero podemos intentarlo. No, Amanda. Estoy bien. S-s-s-solamente a... El pobre Wooley está confuso. Tenemos que ayudarlo. Cállate, loca, yo lo veo bien. ¿Qué parte de Wooley está rota? De... Ninguna. Si no lo curamos ahora, las cosas se pondrán muy, muy feas. ¿Es que soy la única que ve lo que está mal aquí? ¿Qué maldita? ¿Me acercó a Wooley para apretar su cabeza? Wooley se ha roto la cabeza. Pero la doctora Amanda está aquí para ayudar. ¡Preparemos al paciente! Toma, Wooley. Bébete esto. No, Wooley, no lo tomes. No lo sé, Amanda. ¿Por qué blanco? Es todo de mentirijilla. ¿No, Wooley? Amanda. Me siento. Amanda, ¿qué le diste? Tenemos que pegar del cerebro al paciente inmediatamente. ¿Qué debería usar para arreglar la cabeza de Wooley? ¿La sierra, el martillo o los forceps? ¿Amanda? Si no usamos nada, mejor. ¡Te he engañado! Vamos a usar las tres cosas. ¡No! ¡Wooley! 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 El paciente está un poco alterado. Voy a necesitar ayuda. ¡Ayúdame! ¡Por favor! A ver, ¿cómo me vas a ayudar? ¡Amanda, deja a Wooley! Vamos a sujetar al paciente para que podamos terminar de operar. ¡Déjalo, déjalo! Calma, Wooley. Calma. Todo va a ir bien. ¡Wooley, Wooley, no! ¡Wooley! ¡No puedo salvar a Wooley! ¡Wooley, Wooley, 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 Wooley! ¡Wooley, Wooley, Wooley! ¡Wooley, Wooley, Wooley! ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos champiñones? ¿Cuánta fruta? ¿Cuántas luces? No entiendo. ¿Cuántos champiñones? ¡Es un código! ¡Tengo que contar las cosas que dijo! Dos sillas, ocho champiñones, seis frutas y dos luces. ¡Sí! ¡Vamos, Wooley! ¡Te voy a salvar! ¿Una cubeta? Ok, le puse agua, pero... ¡Sorry, robot! ¡Es por el bien de la trama! ¡Ahí lo rompí, ¿no? ¡No, jo, jo! ¡Ay! ¿Una llave? ¡Ya sé! ¡Ah, ya! ¡Tenemos que salvar a Wooley de alguna forma! ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡No, Wooley! ¡No sacaron! ¡No, no, no! ¡Hola! Soy... Amanda. Cuando dos personas son amigas, pueden compartir toda clase de cosas. Puedo compartir mis pinturas para que tú también te diviertas coloreando. Mira al tontín del señor zorro. Al compartir con alguien, le demostramos que nos importa. Los amigos pueden compartir juguetes. Pueden compartir la comida. Voy a compartir mi comida contigo. ¿Qué quieres comer? ¡Eso es carne de oveja! ¡Matasta a Wooley! ¡Mi favorito! ¡Hija de pu... Los amigos también pueden compartir otras cosas. Pueden compartir secretos. ¿Puedo compartir un secreto contigo? ¡Déjame en paz, loca! Pero sí, ¿por qué no? ¿Seguro? Es un secreto muy importante. ¿Qué sí? ¿De verdad puedo compartir mi secreto contigo? ¡Ja, ja, la cara! Estoy allá afuera. ¿Qué? En algún sitio. ¿Amanda? ¡No! ¡El diablos! ¡Amanda, aléjate! ¡Tengo un ladrillo! ¿Qué le pasa? ¡Cállate con ch... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pa' tu casa, niña loca! ¡Eso fue por Wooley! ¡Mi favorito de mi secreto! ¡No! ¡Me da nunca! ¡No! ¡Mi favorito de mi secreto! ¡No! 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 ¡No!